Bienvenidos, somos Carol y Alex y hemos cambalizado nuestra furgo de forma low cost, para irnos a vivir y viajar en ella. En vídeos anteriores tienes todo el proceso de camperización para convertirla de esto a esto. ¿Cuánto crees que nos hemos gastado? ¿Te animas a hacer tu apuesta? Pausa un momento el vídeo y déjanos un comentario a ver cuánto os acertáis. ¿Listo? Vamos con el desglose. Aislante. Nosotros usamos caifles de 2 cm para el suelo, pasos de ruedas, techos y paredes y sierrollos de cinta de caifles para vigas y uniones. En total nos gastamos 314,48 euros. Si se te va de precio sustituye el caifles por lana de roca y reflectante y te saldrá a la mitad de precio. El suelo. Lo hicimos con un tablero de abedul fenólico que nos costó casi 100 euros y un revestimiento de suelo vinílico antibacteriano de uso intenso que nos salió a 78,96 euros. En total fueron 178,94 euros. Nos pusimos un poco fijos con el suelo, la verdad, pero nos pareció que era importante tener un suelo fácil de limpiar, higiénico y resistente a todo. Si lo necesitas más barato sustituye el abedul por okume y el suelo vinílico por uno mucho más económico. Para el revestimiento de paredes y techo nos pasó justo al revés y nos subimos a la opción más barata. Cuatro tableros DM, listores de samba y un panel al volar de PVC para pasos de ruedas y vigas de techo. Nos gastamos 57,92 euros. Con Friso para revestir te quedará mucho más pro, pero te subirá el precio y te quitará algo más de espacio. Entre ventana, claraboya, extractor y ventilador nos dejamos 509,90 euros en total. Hay opciones más baratas, pero nosotros elegimos estas para asegurarnos un producto que aislará bien y no echará a perder toda la inversión en Caiplex. Banco cama, contando dos listones para la estructura y tres tablers de okume fenólico de un centímetro y medio, de los que nos sobraron muchos trozos que utilizamos en otras partes, nos gastamos 280 euros. Añade también lo que te pueda costar el colchón. Nosotros ya lo teníamos, así que decidimos estirar su uso un poco más y ahorrarnos ese coste. Para los muebles de cocina y almacenaje recurrimos al que, sumando el mueble de cocina más cajonera más dos zapateros, nos salió por 191 euros. El resto de muebles, estante de cocina, portarollos, mueble superior y mesa, los hicimos con madera sobrantes del suelo y el banco cama, así que nos salieron gratis. Están sumados ya en el precio los tiradores, cierres y bisagras. La instalación eléctrica fue sin duda una de las partes más caras de todo el proceso. Entre batería de 250 amperios, placa solar de 175 vatios, regulador MPPPT, relé automático, inversor de onda pura de 1500 vatios, cables, luces, caja de fusibles, terminales, cargadores y un largo etcétera, nos dejamos 1055,80 euros. Depende del uso que vayas a darle a tu furgo, quizá no necesites una batería tan grande y te apañes con algo más barato, igual que con la placa solar, el regulador y el inversor. Puedes ahorrar muchísimo en este apartado si tus necesidades energéticas son menores. Nuestro plan es vivir y trabajar en ella a tiempo completo, así que escogimos lo mínimo necesario tras calcular nuestros consumos. Fontanería. En este apartado, nosotros hemos ido a lo básico, gastándonos 234 euros. Entre grifo, fregadero, bomba de agua, tuberías, los dos depósitos de 48 litros que ha sido justo lo más caro, toma de llenado, mangueras de llenado y vaciado, codos y conectores varios. El presupuesto te subirá si decides tener calentador, ducha fija, baño fijo o depósitos más grandes. Si tienes espacio y lo consideras imprescindible, a por ello, también puedes abaratar mucho poniendo depósitos de menor capacidad. Remates y decoración. Contando cortinas, azulejos comprados en Wallapop, perfiles para rematar, el mapa, las mallas organizadoras, etc., nos gastamos 129 euros. Lo más caro fueron los perfiles y las cortinas. La mayor parte de la decoración de nuestro furgo es con cosas reutilizadas que ya tenemos por casa, como la planta, esta caja promocional, el espejo, el portarroyos con maderas sueltas y tapas de la colonia de la mercadona, la basura con un antiguo triturado de papel. Herramienta. Como el hermano de Carol es albañil, nos dejó casi toda la herramienta necesaria y apenas tuvimos que comprar algunas cosas. Una caladora, sierras de calar de madera y metal, una pistola de silicona… En herramienta nos gastamos solo 54 euros. Por último, un apartado genérico que incluye un batiburrí de cosas como por ejemplo son tornillos, escuadras, siliconas para ventanas y claraboya, adhesivos varios, rodillas para pintar, el antioxidante, el disolvente, pintura… en todo esto se nos fueron 208 euros. Son cosas baratas, pero son tantas que al sumarlas da un importe considerable a tener en cuenta. Homologación y papeleos, sin duda una de las partes más caras de todo el proceso y en la que te sentirás un poco estafado, pero en fin, así funciona… 606 euros por asesoramiento y firmita de que todo está ok. Aunque no llevemos cocina fija, nuestra opción portátil requiere unos gastos que hay que sumar. Entre el camping gas con sus accesorios y la nevera, que aunque es portátil no resulta imprescindible en la camperización, nos gastamos 365 euros, que es casi todo, en la nevera. Por supuesto, no están sumados los platos, cubiertos y accesorios de cocina que lleves. Nosotros, gran parte de ellos los teníamos ya de cuando íbamos de camping. Baño. Como sabes, tampoco tenemos baño fijo, pero hacemos todas nuestras necesidades de evacuación e higiene en la furgo, así que sumaremos este apartado porque nos parece vital para tener una furgo 100% funcional. Entre la piscina de perros, barra y cortinas de ducha, acachofa, cubo, urinario, femenino, nos gastamos 106,87 euros. Y todo sumado nos da un total de 4.290,91 euros. ¿Te parece caro? ¿Barato? Este importe lo puedes encarcer o abaratar tanto como quieras. Lo importante es que tengas claro que si quieres, puedes tener una furgoneta camperlifada por ti mismo, por mucho menos dinero del que podrías pensar inicialmente. Hay que sumar también el precio de la furgoneta en sí misma. Nos costó 11.200 euros, era autónomo cuando la compré, así que nos ahorramos el IVA. Si te va de precio, pues cómprate una más vieja y listo. ¿Cómo lo ves? ¿Te animas a camperlifar? Aparte de los vídeos del canal, recuerda que en nuestra web vivinoscaro.com encontrarás tutoriales mucho más completos donde contamos cosas de la camperlifada que no hemos contado en los vídeos, por olvido o por una fe de los muy largos. Y ya sabes, si te ha gustado un comentario y un me gusta siempre te agradecen. En el próximo vídeo, más y mejor. Gracias. Gracias.